Bueno amigos, aquí tenemos un Jetta GL, modelo 89, tipo Euro, tres rines progresivos, un color muy bonito. ¿Qué color es ese? Este es el Bicentenario. El Bicentenario, pero mira, está como... ¿Veis su barrita detrás? ¿Eres como color café o...? ¿Qué es...? La vestidura está impecable. Pero apenas lo grabé este, ¿no? Ya, en el de Hipólito. Ajá, sí, sí, sí. Pero no estamos en Tepeaca hace como un mes. No, no fui. No, no fui. No, está muy bonito, ¿eh? La neta. Sí, sí, sí está. De lujo, ¿eh? Color café. Volkswagen. Top. Perfecto. 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 Gracias.